El turbio secreto que une Emma Stone y Jennifer Lawrence Emma Stone y Jennifer Lawrence son dos de las actrices más populares en Hollywood. Cada uno de sus filmes logra llenar salas de cine y convertirse en hitos. Podría pensarse que ambas son competencia una de la otra. Pero en realidad, el par de celebridades mantiene una amistad muy cercana. De hecho, Emma Stone y la protagonista de la saga de los Juegos del Hambre son íntimas amigas y suelen hablar maravillas una sobre la otra en entrevistas. En ese sentido, la protagonista de La La Land reveló recientemente cómo se convirtió en mejor amiga de Jennifer Lawrence. El origen de la amistad entre ambas tienen un significado turbio. Emma Stone confesó el escalofriante origen de la estrecha amistad con su colega. Que tiene también un Oscar en su casa. Jennifer y yo teníamos el mismo acosador. John el Hombre Orquesta, reveló la actriz. A pesar de que ambas ahora mantienen una sincera y cercana amistad, la forma en la que se hicieron amigas. En medio del escándalo de acosos y abusos sexuales que sacude a Hollywood, la situación que los unió demuestra que los acosadores no solo cometen sus abusos cara a cara. Nos escribía mensajes de texto a las dos, diciéndonos cosas como, voy tarde a la prueba de sonido. ¿Podrías calentar la orquesta por mí? Respóndeme para saber que lo recibiste, relató la ex de Andrew Garfield. Y, aunque nunca supo a ciencia cierta quién era la persona tras los turbios mensajes que le llegaban a diario a su teléfono personal. La protagonista de Se Dice de me asomó, quizás trabajaba en un estudio o algo así. Porque tenía el número de muchas personas. Ni ella ni Jennifer Lawrence sabían que el mismo hombre las acosaba y por eso temían contestar sus móviles. Jen y yo nos mandamos mensajes durante un año antes de conocernos, explicó Stone. Pese a compartir muchas alfombras rojas, las actrices no se conocían personalmente pero habían estado hablando por chat durante un año. Y no fue hasta que llegó el primer encuentro cara a cara que descubrieron que estaban siendo víctimas del mismo acosador. Cuando le dije a Jen que viniera a mi casa, ella pensó, Dios mío, ¿qué tal si es John el hombre y orquesta? Y yo pensé, Dios mío, ¿qué tal si es John el hombre y orquesta? Así que Jen me llamó y me dijo. Solo quería asegurarme de que no fuera John el hombre y orquesta. Y no lo era. Así nos conocimos. Es nuestra adorable historia de amor, ironizó.